Pues bien, antes de empezar a escribir código y a explicar la aplicación y los conceptos, vamos a entrar un poco más en detalle para sintetizar y asimilar mejor esos conceptos que vamos a ver, entenderlo mejor y lo vamos a hacer ilustrándolo con imágenes. Y así vamos a ver un poco más claro que cada cosa que vamos a ver en esta sección. Entonces aquí, por ejemplo, he puesto Charles Preferences en Android, en Google, y me parece una buena imagen, por ejemplo esta, no me parece muy complicado, algo claro, para tener una pincelada, una idea de qué es esto de la Charles Preferences. Y bueno, aquí lo dibuja con este icono que parece una base de datos. No es una base de datos, ni la sustituye, ni es un término cercano, no tiene nada que ver con una base de datos, no hay relaciones, bueno, también hay bases de datos no relacionales, pero no es una base de datos en sí. Pero bueno, es una forma de almacenamiento de datos, entonces quizás por esta forma se dibuja como una base de datos, una forma de almacenar datos y quizás tiene esa forma de icono. Pero bueno, lo curioso de esta imagen es que tenemos aquí la aplicación Android y tenemos que interactuamos con este Charles Preferences, le mandamos un dato y después lo podemos también recoger. Y no es más que eso, no es más que eso. Entonces, esto se hace con Key y Values, ¿qué es un Key Value? Un Key Value lo hemos visto con los intents, entonces el Key normalmente es un string y es algo identificatorio, es una Key, es algo que identifica, es algo único, entonces es un valor con el cual vamos a guardar otro valor y con este Key, el valor no sabemos lo que es, si es un booleano o si es un string, incluso si es un string sabemos que es un string pero no sabemos qué valor tiene dentro, pero el Key siempre sabemos que le podemos decir ID o le podemos decir Name o le podemos poner un alias y siempre va a ser el mismo, ¿vale? Entonces conociendo solamente eso podemos guardar un dato y en otra Activity o en otra parte de la aplicación podemos traerlo con ese ID. Ese es un poco el concepto de Key Value. De todas maneras eso lo vamos a ver también ahora, vamos a pasar a ver eso de los Key Value. Key Value Concepts in Java, pues podemos ver estos resultados en Google y no es más que una pareja de identificación y valor, no es más que eso, por ejemplo, aquí tenemos algo, tenemos Key Value, tenemos First Name y Books, es un Key Value. First Name nunca se va a repetir porque es algo como el ID de una base de datos, es algo que no se va a repetir, es algo único, ¿vale? Si no, no tenemos la forma de diferenciar, imaginemos que tenemos First Name Books y First Name Bunny. Entonces si llamamos a First Name, ¿cuál se trae? ¿Bugs o se trae Bunny? ¿Cómo lo sabe el programa? No puede ser. Sin embargo, si First Name es Book y Last Name es Book también, eso le da igual. Si llamamos a First Name nos va a traer el valor independientemente del que sea y si llamamos a Last Name nos va a traer el otro valor. El programa, el ID o el lenguaje de Android no nos va a poner problema porque tengamos el valor guardado diferentes veces, tantas veces como queramos. Pero bueno, el Key sí tiene que ser único. Por ejemplo, otro ejemplo claro, también había aquí una ilustración, por ejemplo esta, que es bastante buena. Tenemos el Key 1 que apunta al valor D, el 2 que tiene un valor B, y el 3 tiene un valor C, y el 4 tiene otro valor C. No significa que sea el mismo, sino que tiene también una letra C almacenada. ¿Y qué significa esto? Que los Key tienen que ser únicos siempre y el valor no tiene por qué ser único. ¿Vale? Pues eso es el Key Value. Y algo que también usa el Key Value, porque esto es algo que está bastante extendido, no es algo de Android, es algo de programación, es un concepto de programación. Es por ejemplo en el tipo de archivo JSON, ¿vale? Un JSON es, por ejemplo esto es un JSON, aquí tenemos un archivo con estructura XML, aquí tenemos un JSON, ¿vale? Y además son los mismos datos, sí, son los mismos datos pero en diferentes formatos. Y el JSON está basado en Key Value, también. Tenemos el Key que es ID, aquí, y tenemos el Value. Tenemos un Key y tenemos un Value. Y así lo seguimos teniendo. Y esto, lo que pasa que es un poco, no es solamente Key Value, es un poco más complejo. Esto es un objeto, sería en, lo podemos categorizar como que esto es un objeto. Esto es otro. Esto sería otro. Y esto sería otro. Igual que aquí tenemos un Node, y cerramos, y aquí tenemos otro Nodo, y cerramos, y así. Entonces realmente el ID y el nombre no se repiten porque están dentro del mismo Nodo. ¿Vale? Fuera así, claro, no decimos que no se pueda. Pero bueno, esto es formato JSON. Simplemente quería mencionar que también trabaja con eso, ¿no? Con Key y con Value. Y, bueno, pues eso es referente a las chares preference, el Key Value concept y un poco de la semejanza con el JSON format. Y la Splash Screen, ¿qué es eso de la Splash Screen? Ya hemos visto que, hemos dicho que era esa pantalla primera de carga. Y lo tenemos en YouTube, por ejemplo, lo tenemos así, ¿no? Empieza, abrimos la aplicación de YouTube y vemos esta pantalla. Y ya luego pasa al Main Activity con todos los vídeos y demás. Vale, pues eso sería la Splash Screen. Así que con estos conceptos vistos, vamos a pasar a código y vamos a empezar a escribir nuestra aplicación.